Bajo el Título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos. Hay docenas de vuelos de deportaciones cada semana. El año pasado, los Estados Unidos deportó o expulsó a casi un millón y medio de personas, una cifra mayor a cualquier otro año. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado. Muchos migrantes no saben esto y se creen las mentiras que aparecen en las redes sociales. Los contrabandistas apuestan por ello. Los criminales no explican los peligros, que los migrantes pueden ser abusados, agredidos, extorsionados o raptados por los carteles. Los criminales mienten sobre los peligros mortales debido al calor y la deshidratación, la posibilidad de ahogarse cruzando el río o las heridas causadas por caídas de las barreras en la frontera. Los criminales mienten sobre los hechos. Quienes llegan sin autorización pueden ser deportados de los Estados Unidos. Los migrantes que llegan de manera ilegal a los Estados Unidos sin autorización serán arrestados y procesados, lo que significa que serán evaluados contra bases de datos sobre antecedentes criminales. Cualquier persona que sea una amenaza será detenida o deportada lo más rápido posible, en acorde con la ley. Cualquier persona que sea una amenaza será detenida o deportada lo más rápido posible, en acorde con la ley.